Venidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este regalo del cielo, a la Sagrada Eucaristía, donde el Señor nos va a hablar al corazón y nos va a alimentar con su presencia. Vamos a orar en nuestra Eucaristía, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Hermanos, conscientes de nuestra fragilidad, de nuestro pecado, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a reconocer delante de Él en qué le hemos fallado, en qué le estamos fallando y en qué estamos equivocados. Él es un Dios de amor, de misericordia y de bondad. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, tú que quitas el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Pon el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor! ¡Amén! ¡Amén! Oremos. Amén. O Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Zacarías Esto dice el Señor Salta de gozo, Sion Alégrate, Jerusalén Mira que viene tu Rey, justo y triunfador Pobre y montado en un borrico En un pollino de asna Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén Romperá el arco guerrero Y proclamará la paz a los pueblos Su dominio irá de mar a mar Desde el río hasta los extremos del país Palabra de Dios Vamos Señor Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre, jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre, jamás Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey De la carta del apóstol San Pablo a los hermanos Hermanos, ustedes no están en la carne Sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo No está en Cristo Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús Entre los muertos habita en ustedes El que resucitó entre los muertos a Cristo También dará vida a sus cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en ustedes Así pues, hermanos, somos deudores Pero no de la carne para vivir según la carne Pues si bien según la carne morirán Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo Vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo capítulo 11 Versículos 25 al 30 Tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las ha revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso para sus almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados Nuestros pecados veniales Qué bello es contemplar a Jesús Elevando una acción de gracias al Padre Dios Te doy gracias Padre de cielo y tierra Porque estas cosas las ha revelado A los pequeños y a los sencillos Por eso nosotros tenemos que sentirnos Sencillos y pequeños ante el Señor Y la palabra misma por allá nos va a expresar En otro momento Que si no nos hacemos como niños No vamos a entrar en el reino de los cielos Por eso debemos pedirle constantemente al Señor Que nos permita con sencillez Entenderlo y entenderlo en su palabra Comprender ese mensaje maravilloso Que tiene el Señor Que nos regala el Señor Que nos está entregando constantemente Por eso la sencillez de corazón Significa poder comprender Lo que el Señor habla A cada uno de nosotros Porque la palabra es esa manifestación Del poder de Dios Del amor de Dios De la misericordia de Dios De lo que Él tiene para cada uno de nosotros Que son tesoros inmensos Constantemente entregados Para que cada uno de nosotros Disfrutemos de ellos También hay una frase en el Evangelio Vengan a mí todos los que están cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Él nos da felicidad Él nos quita las penas Las tristezas El dolor El sufrimiento Las cargas Que muchas veces Nos mantienen pesados Muchas veces Y con la pesadumbre encima O la tristeza Y en Él podemos encontrar el regocijo Por eso no debemos temer en buscarlo Al contrario Sentir la alegría y el gozo En buscar en Jesús En encontrar en Jesús A ese ser maravilloso Que es capaz de quitarnos los agobios Que es capaz de quitarnos las tristezas Porque en Él podemos confiar plenamente Pero podrán decir muchos Padre pero es que el Señor no obra según mis pedidos Pero es que el Señor no obra según lo que yo le estoy pidiendo constantemente Y lo que estoy anhelando Es que a veces queremos manipularlo A veces queremos que Él haga lo que nosotros pedimos inmediatamente Y hay que dejarlo obrar Hay que dejarlo actuar Muchas veces nosotros vamos donde el médico Y le sugerimos ¿Qué hacer? Le decimos es que Me está pasando esto Y yo creo que lo que yo tengo es esto Y aquello Sí, uno puede manifestar Uno puede expresar Uno puede decir Pero el médico es el que determina Bueno, te voy a mandar unas pruebas Unos exámenes Vas a vivir esto Vas a hacer esto Vas a hacer aquello Y unas medicaciones O unos diagnósticos Y bueno, entonces tenemos que ser obedientes Pero escucha uno muchas veces por ahí también Padre, yo no me tomo los medicamentos Que me dijo el médico que debía tomar Indisciplinados Desordenados Después viene todo lo que tiene que ver con problemas Más delicados Porque una cosa trae la otra Entonces dejemos obrar al Señor Dejemos que el Señor haga su voluntad Y que lo haga en el momento en que Él así lo decida El tiempo de Dios es perfecto Las obras de Dios son perfectas Y Él lo hace todo en su momento Y miremos también las palabras que allí nos expresa El Evangelio de San Mateo Tan bellamente Que quien conoce al Padre conoce al Hijo Quien conoce al Hijo conoce al Padre Y el Padre a través de Jesucristo A quien se lo quiera revelar Entonces ahí nos está manifestando Quién es el camino Quién es el camino que lleva al Padre Quién es el camino que lleva a la salvación Quién es la vida en plenitud Quién es la verdad Cristo mismo Por eso lo estamos celebrando Por eso estamos viviendo este banquete Por eso cada vez que venimos A contemplar y vivir y celebrar El banquete donde Él se hace alimento Donde como cordero Que se entrega y que se inmola en el altar Nos está fortaleciendo cada vez Uno toma vitaminas para fortalecer el cuerpo Uno absorbe nutrientes también Que son necesarios Para mantener este cuerpo vigoroso Pues con mucha más razón Déjenme decirles Que hemos venido a llenarnos De la vitamina espiritual De los nutrientes espirituales Que llenan nuestra vida Nuestra existencia misma Y que nos están fortaleciendo Porque la Eucaristía Es la plenitud de Dios Es el amor de Dios La Eucaristía es la manifestación de Dios Para nosotros Y en medio de nosotros Y por eso debemos venir A este gimnasio espiritual Hoy nos estamos preocupando mucho Por ir a los gimnasios Allá donde queremos fortalecer los cuerpos Y ponernos vigorosos Y muy elegantes Para pavonearnos Como pavos reales por todas partes Porque eso es lo que muchos hacen Se pavonean con sus cuerpos Con sus músculos Pero aquí hemos venido A decirle al Señor Llénanos de tu gracia Llénanos de tu espíritu Este es el gimnasio Que le da vida espiritual Al alma Al cuerpo Al ser mismo Hemos venido Donde debíamos estar Y a donde debíamos llegar Para fortalecernos en Él Y llenarnos de Él Porque en ningún otro lugar Nos dan lo que nos da el Señor A través de la Eucaristía Uno se podrá ir para otros lugares Muy diferentes Y muy distintos Pero déjenme decirles Allá no hay Eucaristía En ningún lugar de esos Hay Eucaristía Como fue lo que nos dejó el Señor Ese jueves santo En las horas de la tarde En la última cena Nadie tiene la Eucaristía Como el regalo que nos dio el Señor Y nos dejó el Señor A nosotros cristianos católicos La iglesia del Señor La iglesia que Jesús fundó La nueva alianza Su presencia misma Que la Reina del Cielo María Santísima Y San José Patrono de esta comunidad En el Carmen de Viboral Sea entonces fortaleza Sea anillos fortaleza Para nosotros Y que nos lleven siempre de la mano Hacia el Señor Amén Profecemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo Por invitarnos Por invitarnos a que nuestros cansancios En nuestras tristezas El dolor y el sufrimiento Nos acogemos a la derecha Y te busquemos Gracias Porque tu palabra es vida Y este alimento Que recibiremos Será La fuerza El vigor Que nos lleva A seguir caminando Como peregrinos Hacia el cielo Sabemos que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Se pueden sentar Van transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Presencia Del Señor Presencia Del Señor Hermanos Oremos Para que este sacrificio Que es de ustedes Y que también es mío Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones De tu iglesia Suplicante Y concede A los creyentes Que van a recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Llemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darle gracias Siempre Y en todo lugar Al Señor Padre Santo Al Dios Omnipotente Y eterno Porque reconocemos Que es propio De tu gloria Inmensa Socorrer a los mortales Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra naturaleza Mortal Salvando al hombre Perdido Desde su misma Condición Por Cristo Señor Nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana del cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los abligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio a ellos y ahora nosotros diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te adoramos te glorificamos y te damos gracias del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos y ahora nosotros diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados y les dijo también hace de esto en conmemoración mía aquí está Jesús Él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención y recordamos la muerte de Cristo su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Obispo Fidel del orden episcopal de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón también acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo especialmente Jaime Alonso Aristizábal Correa también nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos queridos vamos a acercarnos a nuestro Padre Dios lleno de fe expresando desde el corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy a nosotros la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu como hermanos y desde el corazón compartamos un signo de paz este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios ten piedad que quita el pecado del mundo Cordero de Dios danos paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme justad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él yo soy la luz del mundo no hay tinieblas junto a mí tendrá la luz de la vida por la palabra que les di yo soy el camino firme yo soy la vida y la verdad por mí por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá yo soy el pan yo soy el pan y al Santo Espíritu y al Santo Espíritu yo soy el camino yo soy la vida y la verdad y la verdad y la verdad por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrá vamos a darle gracias al Señor en unos minutos por este regalo maravilloso de la Eucaristía por la plenitud que nos hace vivir y sentir al permitir que el cielo en la tierra en medio de nosotros se haga vida se haga gozo y dicha para nuestros corazones nuestras almas nuestras vidas nuestro ser entero que maravilloso es ir completando el cielo poco a poco en nosotros con cada Eucaristía con estos regalos maravillosos que planifican el alma gracias Señor por permitirnos recibir el don precioso del pan vivo bajado del cielo el manjar de ángeles que eres tú Señor cuánta alegría nos hace sentir cuánta plenitud Señor cada Eucaristía cada regalo cada milagro que se teje en la tierra a través de las manos sacerdotales son esa alegría y ese gozo que vienen de ti es el amor mismo que viene de ti gracias por el dulce hogar de la iglesia católica donde a través de los sacramentos nos permites cada día más y más acercarnos a tu corazón a la eternidad y al cielo mismo que sería de nosotros sin ti Señor que sería de la iglesia sin ti sin tu presencia sin tu presencia sin el sacerdocio sin los sacramentos hemos venido para sentir la alegría y el gozo de un Dios tan cercano como lo eres tú Señor gracias por cada tesoro de la iglesia espiritualmente sacramentalmente esos mandamientos Señor que has dejado no para que esclavicen sino para que nos dirijan y acompañen siempre hacia la verdad por el camino hacia la verdad por el camino hacia la luz que eres tú Señor hacia la salvación cuán grande eres Señor cuán maravilloso cuanta plenitud nos haces gozar y sentir cuanta dicha que no se acabe nunca este gozo en nuestro corazón esta plenitud y esta alegría gracias 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 por siempre señores concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno que el alma de Jaime Alonso Aristizabal Correa y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré dice el Señor oremos Señor que nos has colmado de tantas gracias concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor amén y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre amén a continuar glorificando al Señor con nuestras vidas podemos estar en paz demos gracias a Dios Dios les pague por su presencia como la lluvia en verano alegre con su llegada como la luz en la noche aparece inesperada así llegaste María a mi vida y a mi corazón por eso Madre María de nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso Madre María de nuevo gracias te doy gracias Madre María gracias de corazón adiós